Por eso, señoras y señores, hay que darle gusto al gusto, porque esta vida se queda, y lo mismo, nos vamos a llevar contitos, no importa que sean ricos, pocos, 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 pocos. Toditos, somos iguales, y toditos, vamos al mismo lado, y lo único que nos vamos a llevar, nomás son cuñales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!